Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. No tengo nada que ver con impresiones en 3D ni con tecnologías y tal, pero vengo a hablaros de mi artesanía, que también se ha hablado hoy aquí, y de por qué tengo este punto en común con el resto de mis compañeros en el asunto maker. Bueno, pues, como ha dicho esta mañana José Antonio Vaca, en mi casa mi padre, mi madre han sido makers. Es mi madre la que me ha enseñado a hacerme a mí misma, yo también, maker. ¿Por qué? Porque la base de mi producto, de mi empresa, es el calzado de bebé, y mi madre me lo hizo a mí cuando era tan solo un bebé. Esto, homenajeando a Javier Cantón, que antes ha hablado sobre Prosumer, y ha hablado sobre colaborar con gente. Primero es que se convirtió, era un hobby, y al final se convirtió en una necesidad. Es decir, mi madre empezó a hacer los zapatos de bebé como un hobby, porque veo unos zapatos en unos hippies, y empezó a decir, ¿por qué no voy a hacer yo uno para mi niña? Y a partir de ahí se desarrolló una labor comercial que ha estado vigente durante más de 30 años, y a que he continuado yo, ¿no? Y vengo a explicaros hoy brevemente. Entonces, aunque soy historiadora del arte, aunque tengo mis estudios de piano, flauta, he cantado por medio Europa y demás, con agrupaciones musicales y tal, decidí que mi vida estaba más vinculada a la moda, y al diseño, y a la fabricación. Soy diseñadora, soy fabricante, y por eso me considero maker, porque de una tela, de un textil, por ejemplo, en el caso de los zapatos, pues hago, fabrico, construyo un zapato de bebé de una paja o de un entretejido de paja, puedo hacer una pamela, una ala de pamela, o lo que ahora está tan de moda a los tocados. Entonces, por eso me considero maker, ¿no? Mi formación, como he dicho, bueno, pues ha venido de la mano de revistas, en tiempo, porque, claro, yo llevo muy poco tiempo, pero hace siete u ocho años no había YouTube, había revistas, había libros, te iba a la biblioteca, te veía algún documental, pero sobre todo, de quien me ha aprendido, aparte de mi madre, es de mi propia clientela, ella es la que me está diciendo, no solo tendencias, sino, pues, cómo adecuar o cómo reciclarme sobre mi propio producto, ¿no? Sobre el bebé, pues, queramos o no, parece que no cambian, pero sí, ahí, pues, se están desarrollando muchas alergias, por lo tanto, tengo que siempre adecuarme a materiales que sean 100% orgánicos o ecológicos, para los sombreros, pues, se están desarrollando muchas alergias sobre el cabello. Entonces, eso es una constante renovación y es la clientela la que me está haciendo que me forme. Por supuesto, he bebido de tutoriales de YouTube, ¿quién no? Yo misma me he construido mis propias herramientas para hacer las flores, no he traído ejemplo aquí, pero, entre otras cosas, para señoras hago flores, no solo de flamenca, sino flores para las chaquetas o flores para la cabeza, y yo misma me he construido mis propias herramientas. Entonces, me considero maker también en ese sentido. Con la compañera que es la que estoy haciendo este proyecto, que ahora lo voy a enseñar, no ha podido venir aquí hoy. Ella se llama Alhambra, de ilustraciones animadas. Tengo mi chuletilla porque su historia no me la sé en memoria, entonces, me vais a permitir muy brevemente. Ella también creció en una familia donde la filosofía del de yourself también era lo habitual. Ya desde pequeña, desde cinco o seis años, ella ilustraba sus libros de matemáticas, sus libros de inglés, de lengua, y a los ocho años ya sabía que su vida iba a ir encaminada a la ilustración. Ya encuadernaba sus propios libros, incluso. Además de estudiar, empezó a estudiar bellas artes, empezó a aprender técnicas de pintar sobre tela con amigas en sus talleres, en sus viajes en la India, y luego sus propios alumnos, porque ella es docente, ha dado talleres en varios puntos de Andalucía y yo, actualmente, imparte talleres en la Casa de Aporra, en el Centro Cultural de la Universidad de Granada. Entonces, ¿por qué apostamos las dos? Las dos apostamos por algo que sea totalmente original, exclusivo y, sobre todo, hecho a mano. Aquí traigo... Traigo el ejemplo. Son zapatitos de bebé. Mi producto estrella, aunque hago otros productos, como he dicho antes, para señores y caballeros también, incluso para el mismo bebé. Ella, sobre la tela, una tela blanca o de color, o incluso una tela reciclada, porque estamos muy motivadas con moda sostenible. Entonces, sobre una tela, siempre que sea mejor lisa, ella pinta, dibuja sus ilustraciones con su estilo, y yo, sobre ese trozo de tela, lo llevo al zapato. Entonces, me he traído este ejemplo para que veáis que están armados, que son unos zapatos que, aunque se hacen artesanalmente y algunas precisiones de lo que es la unión de la suela con el zapato, se hace con una máquina semi-industrial, pero lo demás es todo el corte a tijera a mano, todo el pintado a mano, no trabajo con cortadora de láser ni nada de nada. Entonces, bueno, son exclusivos, originales y, sobre todo, hechos con materiales que son ecológicos y acordes a esto que tanto está muy de moda, nunca mejor dicho, de la moda sostenible. ¿Vamos dirigidas a qué público? Bueno, pues al público que cree que los piececitos de su bebé no tienen por qué ir con unos zapatos de una multimarca, que lo que hacen es que cada vez se está viendo más, que le salen pupas en los pies por alergias a los tejidos o porque simplemente, aunque os parezca una tontería, las gomitas no estén bien puestas y le hagan rozaduras. Todas estas cosas que a lo mejor no parecen importantes, lo son, para las que son mamás o han sido mamás o lo van a ser, que así estarán en conocimiento de esto. No voy a hacer que los niños anden mejor, pero seguramente les quitaré de muchas intolerancias a textiles y que no tengan una rozadura, ¿no? Luego, aparte del diseño, nada más, solamente... Bueno, podéis ver en mi página web, hay un montón de productos. Quería hablar también de lo que ha dicho antes Javier, de esa colaboración. Yo me presto a colaborar con ilustradores, me presto a colaborar, tengo un proyecto con un arquitecto, en mente, tengo un proyecto también con gente que se dedica al vino, porque la moda no es solo moda, se puede aplicar a muchísimas cosas. Entonces, esto que hacemos en colaboración es súper importante porque hace que unos sectores se mezclen con otros, un público que nunca ha conocido, a lo mejor, el público de Alhambra que nunca me ha conocido, ahora puede conocerme y viceversa, ¿no? O de este compañero arquitecto, pues, puede ponerse en contacto conmigo. Entonces, os animo a cualquier artesano que haya, que se anime a hacer cualquier cosa conmigo. Y con respecto a Antonio, que ha dicho esta mañana que hay dos tipos de artesanía, lo que es artesano profesional y artesano de manualidades. Estoy de acuerdo contigo y, de hecho, tengo muchísima gente que viene a mi taller y dice, ¡guau!, pues eso lo puedo hacer mi madre porque es modista, a mí me ha hecho de toda la vida los trajecitos, ¿no? Me ha hecho el traje de gitana. Estupendo, si yo animo a todo el mundo a que lo haga, yo no me cierro en banda a que no lo haga, por supuesto. Pero con mucho cuidado, porque estamos, por ejemplo, en este caso estamos hablando de bebés. Y cuidado con la competencia del leal, porque para eso estamos mes a mes pagando a nuestros autónomos, pagando a nuestra página web, metiéndonos en un montón de fregados de este tipo, hablando con mucha gente, sinergias, con un montón de… pero con el buen rollo. Entonces, esa manualidad me parece estupendo. Yo la alabo porque hay gente que no se dedica comercialmente a exponer sus cosas y tiene un don impresionante, pero sin cruzarlo al límite. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.